Con mucho gusto, esta canción con todo respeto Donde quiera que se encuentre maestro Eli González, gracias por darnos y darnos tanto talento Esta es una de sus obras, maestros por favor, cancioné ¡Suéltala! El intelectual El índole, sabores El índole, sabores El índole, sabores El índole, sabores Un fiel Un fiel Y yo, yo fui creciendo entre mil aventuras y me vi En medio de muchos triunfos y pesares Como el viento que va deprisa y no vuelve jamás Estoy feliz a pesar de todo como nadie más Pero llegó la mujer que tenía que llegar Y decidí que era tiempo de volver a amar Más nunca me imaginé lo que sucedía O había de suceder Para mi Josefo Como siempre, viejo Y ahora, que pasó lo que un día me temía que suceder Aún me falta tanto y tanto para ser quien fui ayer La mujer que yo quiero La mujer que yo quiero una triste experiencia Solo me dejó Recordarla tan solo me queda Pues ya se marchó, se marchó Y así seguiré Hasta que haché una forma de amar Porque el amor algún día viene que regresar Pero te seguiré siempre recordando Ahora en esta canción que dice así ¡Aú, aú, aú Con el caballito! Corador, toca nuestra canción Qué triste estoy Le gustaba llántate a mí Me gusta hoy Cancionero, canta esta canción Querido estoy Cancionero, canta otra vez Que quiero recordarlo, cortarlo Te recordaremos por siempre Intelectual Querido, ¿sabes? ¡Rúntale, compadre! ¡Rúntale! Corador, toca nuestra canción Qué triste estoy Le gustaba tanto que a mí Me gusta hoy Cancionero, canta esta canción Querido estoy Cancionero, canta otra vez Que quiero recordarla, cortarla Sabor, sabor Anda, papá Más fuerte los aplausos, colega En verdad Que le hubiera encantado Le hubiera fascinado A nuestro gran Eli González Estar aquí en Acapulco No se pudo Las cosas no son como nosotros queremos Sino como dispone el maestro Vale